Hay que tratar de verle siempre lo positivo, que ya no nos cumplieron, es importante. Y más sabiendo de que nosotros tenemos mucha confianza en el partido que podemos llegar a hacer allá. Sabiendo que nosotros de visitante hacemos buenos partidos. Nico, estamos en medio para el Forcent. ¿Quién fue mejor ayer? ¿Quién fue más? ¿Racing o Mineiro? A ver, nosotros logramos marcar la diferencia. Lamentablemente no lo convalidaron, pero bueno, ellos también. En el segundo tiempo, cuando nosotros quizás nos desorganizamos un poco al ir a jugar el partido. Nos han encontrado en dos situaciones claras que lo que tuvieron. Así que el resultado terminó siendo en internet parejo. Espero que los parces también el arbitraje, que estamos explicando en Bolivia, que ya también. ¿Cuál era la novedad? Sí, sí, pero bueno, nosotros no... Lamentablemente nosotros los jugadores no podemos hacer nada. Y solamente tiraron un poco la bronca. Sabemos que ayer hicimos un buen esfuerzo y... Y bueno, al haber logrado marcar el gol y al final del bramito del Racing, que no lo convalide, ni lo hubiera aceptado. Cuando fue legítimo, da un poco de bronca. Más sabiendo que somos locales, que el árbitro tiene que hacer un buen partido. Y bueno, ojalá que allá en Brasil nosotros tenemos que tratar de hacer lo mismo que hicimos ayer. Y bueno, jugar de esta manera, con esa misma intensidad. Y que obviamente que los que nos dirijan traten de hacerlo mejor y que no nos perjueguen. Dentro de lo positivo y de lo negativo. Digo, no haber ganado en lo negativo. Lo positivo es que no le convirtieron y que usted tiene la ventaja de que ante un empate con goles pasa. Seguro, seguro. Sabemos que vamos a ir a enfrentar al mejor equipo hoy en día de Brasil en su cancha. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a estos partidos, a estas finales. Generalmente lo hacemos bien. Jugamos bien de visitante, así que vamos con las mejores expectativas para allá. En lo personal, tuviste un buen partido ayer y te tocó marcar a Prato con lo que eso significa, con lo que se genera alrededor de Prato. Muchos dicen que es la figura de Mineiro. ¿Es tan difícil es marcarlo o pasa por un tema de funcionamiento defensivo del equipo que lo van agarrando de a poco? Bueno, ayer creo que estábamos todos en la misma sintonía. Jugamos un partido, como te dije antes, una final. Le pusimos mucha intensidad. No llegamos al gol, pero estuvimos siempre buscándolo. Y bueno, mi trabajo y el del chino Vítor era marcarlo a Prato. Ya lo conocemos del fútbol argentino, de todo lo que ha hecho acá. Y creo que hicimos un buen trabajo. Pero bueno, ojalá que lo podamos ver reflejado también la semana que viene. Nico, ¿se fueron con la sensación de que se podía haber ganado el partido? Más allá de lo que marcabas, que es un rival importante y que el Brasil va a ser quizás más difícil, se supone. Ayer dejaron una buena imagen, más allá de que el resultado quizás quedó un poco corto. Sí, sí, pero la sensación que tuve yo al terminar el partido es que el equipo se brindó al máximo y que no tengo la menor duda de que allá vamos a hacer lo mismo. Y como dije antes, tengo muchísima ilusión de que allá se le puede ganar, se le puede hacer un buen partido y que lo podemos clasificar. Creo que esperaban de este equipo, contra lo que han realizado y han tenido que ir a su historia. ¿Nos sorprendió algo? ¿Qué crees que hay que cuidar más de más de trazos? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que un buen nivel? Sí, a ver, sin conocerlo tanto, más allá de los videos que estuvimos viendo, quizás en el primer tiempo esperaba otra cosa de ellos, pero bueno, también habla del buen trabajo que hicimos nosotros a la hora de tratar de jugar siempre en campo de ellos. Pero sí en pocas situaciones en las que tuvieron clara, nos dimos cuenta que es un equipo que juega bien en ataque, que pasa muy rápido de la defensa del juego defensivo al juego de ataque y que tiene jugadores muy desequilibrantes. Así que seguramente para jugar allá en Brasil vamos a tener que tomar muchos cabos, pero obviamente sabemos que ellos nos van a dejar espacio y que lo vamos a tener que atacar. A ver, a Mineiro no le convierten en Brasil, Brasil ha sacado buenos resultados de visitantes, serán estos contrapuntos. ¿Qué partido te imaginás que tienen además que tienen un resultado más a favor de ustedes que es el empate con goles? Bueno, allá el partido va a ser complicadísimo. Como dije antes, ellos son, si no el mejor, uno de los mejores equipos de Brasil. Son un equipo que convierte, pero bueno, ayer les costó, se los hicimos difíciles y sigo ilusionado por el tema de que nosotros jugamos de visitante y más esta clase de partidos. Así que vamos con toda la ilusión, seguramente vamos a ir acompañados de mucha gente también que está ilusionada como nosotros y tenemos la fe y la confianza de que podemos calificar. Se dio una arenga de zaja de salir al campo del juego donde me decía son brasileños y hay que hacerles sentir lo que se vive acá en el fútbol argentino. ¿Lo vivieron así el partido? Sí, sí, sí. Hablando un poco también de lo que dije yo al terminar el partido ayer. Tratamos de hacerles sentir el rigor del fútbol argentino sin jugar con mala intención. Creo que lo hicimos bien, pero bueno, todavía no logramos marcar la diferencia, así que tendremos que llevarlo a cabo también en Brasil. Ahí está la palabra de Nicolás Sánchez. Es difícil reemplazar a un jugador como Luciano, con el chino, con Cabra, con los chicos que nos han tocado jugar. Estamos tratando de no extrañarlo tanto y creo que últimamente venimos haciendo un buen trabajo. Y bueno, a mi entender, ayer el partido nos necesitaba a nosotros los atrás bien concentrados y tratando de cuidar siempre el cero en el arco. Hicimos un buen trabajo, así que nos queda un partido más para demostrarlo también allá en Brasil. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos ayer. Y en el caso nuestro de los defensores, más allá de cuidar el cero en el arco, tenemos que tratar de darle la confianza al equipo para que pueda sacar tranquilo. Y son un equipo que no están acostumbrados a la derrota, realmente, pero al mismo tiempo llevan siete partidos sin poder ganar. ¿Esto les preocupa o es un dato que no le resta de importancia? No, mirá, ayer recién, antes del partido, había leído esa estadística. Pero como el partido en Bolívar para nosotros fue prácticamente una victoria, no lo habíamos notado. Y bueno, y ahora en este ida y vuelta del Copa Libertadores, ayer no se logró ganar, pero sabemos que por ahí hay un empate allá con Juárez, se termina clasificando, obviamente que es importante ganar y convertir. Y hablando también de esta estadística, nosotros en el campeonato ya hemos quedado bastante relegados, bastante lejos de la lucha, así que no es que no interese, pero no creo que pese en este tema de la clasificación. ¿Nicolás tiene que poner un partido perfecto que podría llegar y cuando llegar a hacer los goles? Sí, a ver, allá seguramente el Mineiro va a intentar ahogarnos en los primeros minutos, pero va a ver qué pasar ese sofocón. Y sí, seguramente ellos nos van a dejar espacios, nosotros tenemos jugadores muy desilligrantes y que terminan las jugadas, así que ojalá que estemos derechos con el arco la semana que viene para poder reaccionar. Gracias a todos.